¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevó a mi hijo a pasar unas vacacionitas con sus abuelos. Yo no puedo porque tengo que cuidar a mi madre. Que por cierto tengo que ir. Pero pronto, pronto vamos a estar reunidos toda la familia. Así que no se preocupen. Vente pequeño, vámonos. Y a ver. ¡Madre! ¡Holy shit! Mamá, creo que mi mamá no está, güey. ¡Oh no, madre! ¡Tú, hijo! ¡Estoy por aquí! ¿Oh? ¿Madre? ¡Tú, aquí! ¡Cojoder! ¡En la biblioteca! ¡Estoy en la biblioteca, pero no te veo! ¡Tú, aquí! ¡Aquí adentro! ¿Ah? ¿Está? ¡Tú, hola, hija! ¿Cómo estás? ¡Mamá, qué haces cocinando aquí! ¡Tú, a ver, te cuento! Resulta que hay muchos ruidos de monchos feroces y muy peligrosos arriba de mi casa. Y no puedo combatirlo. Así que, hay muchos ruidos y tengo miedo. ¡Estoy cagada! ¡Y no sé qué hacer! Así que me vine para acá que hay menos ruidos. ¡Ay, madre! Pero me fuera dicho y yo voy a combatirlo. ¡Tú, por supuesto que no! A ver si te matan. Mamá, no es que soy un proazo de la vida. Yo mejor pide de ayuda a tu padre. ¡No, madre! ¡Mi padre debe estar trabajando muy ocupado! Así que no te preocupes. Yo resolveré el problema. No te vayas a meter en un nido, ¿ok? Y ten mucho cuidado. ¡Ay, no! Este... Estos últimos tiempos... No sé cómo vivirlo. ¿Sí, en familia o cagada? ¡Oh! O si enfrentar el peligro. Pero hay un riesgo de perder a tu familia. Así que mejor me quedo aquí. Tranquila, madre. Todo esto va a pasar. Te quiero y te amo. Guapa. Bendición. Dios te bendiga, hijo. Yo también te amo. Ten mucho cuidado. ¡Sí, madre! Ok. Pues ya tenemos algo que hacer. Supuestamente... Obligé, sí, veo. Vale, pues vamos a buscar herramientas adecuadas. Vamos a comprar unas herramientas por acá. ¿Manolo? ¿Manolo? ¡Manolo! ¡Eh! ¡Aquí estoy, wey! ¡Ay, discúlpame! Es que estaba cagando. Oh, diablos. No tienes que decirlo. Simplemente estabas en el baño. A ver. ¿Me puedes vender unas espadas y armadura? Eh, por supuesto. ¿Tienes dinero? Eh, no. Te iba a pedir, fia. Diablos. ¿Abriste la puerta, wey? Tengo años y años. Eh, tratando de abrir esta puerta y no puedo. Oh, no. Es una puerta solamente para Noobie. Solamente un Noobie como pro. Puede abrir esta puerta si miras hacia la cara de Noob. ¿O sea que yo solamente soy capaz de abrir esta puerta? ¡Sí! ¡Paldición, pero no pase! Pero, pero si tú no puedes abrir esta puerta, entonces yo puedo entrar. Y lo que esté adentro será mío. ¡Sí! Y luego tu madre también será mía. ¡Eh, pendejo! ¡Eh, respeta, porque te voy a partir la cara, ¿ok? ¿Tú crees que porque eres el vendedor aquí te mereces un respeto yo también? ¡Sí, pero el respeto lo merezco yo primero! ¡Tú entraste de acá! ¡Sin permiso, mira dónde está! Sí, cierto. Disculpa. Disculpa. Ahora sí. Eh, que me puedes ver. Solamente vine por la armadura y la espada. No importa. No quiero ni siquiera entrar allá. Tranquilo. A ver. Te doy lo que hay adentro de la puerta que no sé qué es lo que es. Pero, pero... ¿Qué? ¿Qué me vas a pedir a cambio? A cambio, aparte de mucho dinero, te pediré que me busques mercancía. Ya que estoy cayendo a la bancarrota. Vale, está bien. Me parece bien. Y... Y además, compartimos lo que está adentro. ¿Ok? Porque... Porque sí, eres mi amigo y creo que me vas a terminar ayudando. Vale, está bien. Vamos a compartir lo que está adentro. Y... Pero... No, ¿sabes qué? Ya no quiero. Mejor te abro la puerta yo a ti si me das un armadura y una espada. ¡Claro, claro, claro! Es que quiero ver qué hay adentro. ¡Agarra todo lo que tú quieras! Oh. Terminé sobornando yo. Vale, pues entonces me llevo esto. Llevo esto, me llevo esto. Lo más pro de la tienda me voy a llevar. Ahí está, papu. Ya está. Ahora sí, vamos a lo otro. A ver qué mierda es lo que hay aquí. A ver, vamos a ver. ¡Oh, ya! ¡Hola, jefe! Te estábamos esperando siglos y siglos. ¡Sí, jefe! Ya estás aquí. Ahora eres nuestro jefe. Te vamos a seguir hasta el resto de nuestros días. ¡Oh, liché! Son agentes. Sí, pero hay... Bueno, yo... Bueno, está bien. Hay que salir corriendo de aquí. ¡Maldición! ¡Maldito luz! ¡Abrirme la puerta! ¡Manolo, espérate! ¡Tranquilo! ¡Oh, no me quieres abrirme! ¡Ah, petejo! ¡Lo que está ahí adentro es mío! ¡No, me tengo que ir! ¿Quién era ese, jefe? Tranquilo, tranquilo. Era... Era el que me permitió entrar aquí. Ok, ¿y qué es esto? Es el asiento para ti. Te lo estábamos guardando. Es ejecutivo. ¡Oh, liché! ¿Y vuela? Sí, jefe. ¡Oh, liché! Entonces vámonos de aquí. Sí, es mejor irnos, jefe. Ahora... Vale, pues vámonos ahora. A ver, ¡oh, liché! Creo que esto es como un helicóptero, güey. ¡Oh, liché! ¡Vénganse! ¡Vámonos, güey! ¡Oh, my God! ¡Oh, aquí están los malnacidos! Estos son los que le hacen ruido a mi madre. ¡Oh, no! Creo que no tiene mucho ruido este helicóptero. Es silencioso. Me parece genial. Así que vengan. Vamos a acabar con estos monstruos, hijo de perra. ¡Ayúdenme! ¡Vale, jefe! Los voy a matar, cabezones, hijo de medias. Nadie se mete con mi jefe. ¡Oh, liché! Tengo agente súper secreto, güey. Ok, voy a ayudarlo porque no quiero que mueran. ¡Oh, hijo de perra! ¡Oh, muertelo! ¡Vamos, pequeño! Pequeño está ayudando también. ¡Nice, pequeño! ¡Muy bien! Muere, hijo de perra. ¡Sí, hijo de perra! ¡Debajo terminado! Primero antes muerto que tú muerto, jefe. ¡Oh, gracias! Son muy, pero que muy amables. Pero creo que quedan muchas más. Así que necesito que acaben con todo esto, por favor. ¡Yo no puedo meterme en esto! Ustedes son los que deben enfrentarse a ellos. ¡Son mis agentes! ¡No puede permitir que me toquen un pelo! ¡Sí, jefe! ¡Tranquido! ¡Oh, liché! La bruja me está matando. ¡Tranquido, jefe! ¿Y pequeño? ¡Oh, no! ¡Mataron a pequeño! ¡Qué mal trabajo han hecho! ¡Son unos irresponsables! ¡Oh, no! ¡Lo siento, jefe! ¡No me vayas a botar! ¡Oh, tranquilo, tranquilo! ¡Solamente terminen su trabajo! ¡Ya! ¡Eh, mi pequeño, güey! Espero que esté bien. Espero seguramente se pueda... ¡Ahí está! ¡Oh, no, pequeño! ¡No me vuelvas a dar este susto! ¡Oh, no! ¡Perdí a mi hermano! ¡Mataron a mi hermano! ¡Oh, no! ¡Creo que está aquí! ¡Entraron para acá! ¡Hijos de perras! ¡No entren acá! ¿Quién coño? ¡Papá! ¡Mataste a mi agente! ¿Quién coño se quise, hijo? ¡Era este! ¿Y dónde está el otro? Uno se está matando allá arriba, uno. ¡Maldición! ¡Cablones, hija de perra! ¡Te voy a violar y te voy a hacer cuatro hijos! ¡Oh, no! ¡Pero no hagas! ¡No digas eso! ¡Qué asqueroso! ¡Oh, no! ¡A ver, señores y señores! ¡Ayúdame! ¡No, te puedo ayudar! ¡Bueno, ya está! ¡Vénganse! ¡Oh, no! ¡Ya el trabajo se está terminando, wey! ¡Muela, que te voy a presentar a mi padre! No, 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 mejor no. Mejor no. Vente, vente para acá. Que luego mi padre te termina matando y no quiero eso. Llama. Y, por cierto, ¿dónde está mi hermano? Lo mató una bruja. ¡Maldita bruja! ¡Oh, no! Esa maldita. Menos mal que ya la maté. No digas groserías, por favor. ¡Oh, no! Gracias al cielo, mi hijo. No está aquí. ¡Mierda! ¡Hay un ladrón en la casa de mi novia! Déjamelo a mí. Este maldito lo voy a matar. ¡Oh, no! ¡Oh, no, wey! Esto se está... Se está descontrolando. ¡Oh, no! Gracias al cielo. ¡Oh, no! ¡No! ¡Lo mataron! ¡No me mataron! ¡Deja que yo me encargo de él! ¡Rómpeme la puerta! ¡Que no puedo abrirla! Vale, está bien. Te la voy a romper. Ahí está. Ya puedes pasar. Ya puedes pasar. Oh, no. Allá va pequeño. ¡Ayuda pequeño! ¡Sí, voy cabrón! ¡Nadie se mete con la novia de mi jefe! ¡Oh, sí! ¡Mátalo! No, pequeño. Ten mucho cuidado. ¡Oh, muere cabrón! ¡Muere! ¿Quién coño te mandó? ¿De dónde eres? ¡Eres un criminal! ¡Un prisionero! ¡Oh, qué mierda eres! ¡No sabes qué! ¡Te metisteis en la casa equivocada! No sé cuánta vida. Solamente quiero dinero. Dejarme en paz, por favor. ¿Dinero? Pues estás robando. ¡Cabrón! Listo. Listo, jefe. ¡Un placer! ¡Me gusta trabajar contigo! ¡Sí! ¡Ahora venga! ¡Te voy a presentar ahora a mi padre! ¡Ahora a mi padre! ¡Padre! ¡Te presento a mi gente! ¡Oh, no! ¡Cabrón! ¡No, padre! ¡Es mi agente! ¡Oh, no! ¡Pero qué puto! ¡Ahora sí te voy a matar! ¡No me importa que seas el padre de mi jefe! ¡Oh, no! Creo que... Esto no lo quiero ver. Pero prefiero que mi padre viva. ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡No lo puedo matar! ¡El contrato lo dice! Listo, hijo. Ahora pequeño. Se está aportando. ¡Padre! ¡Ya! ¡Tranquilízate! ¡Estás pasado! ¡Voy a tener que darte! ¡Te estás descontrolando, padre! ¡Te estás tomando marihuana! ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Padre! ¡Padre! Padre, padre. No te voy a permitir que mates a pequeño. Pequeño es más importante que tú. Porque tú le haces daño a todo lo que ama. ¡Mi padre lo maté! ¡Fa! ¡Fa! ¡Suscríbete al canal!